Embalaje las tres, estas medallas, no lo pude hacer así, pero dije, bueno, aquí el bronce hay que asegurarlo. No sabía dónde venía la de Estados Unidos, entonces empieza a entrar como esa angustia de miro para atrás, no miro. En un momento sí miré, no vi, solamente vi carros y motos, entonces dije, listo, aquí fue. Entregué todo, mis piernas ya venían temblando, pero no dejé de pedalear hasta que pasé la línea de meta. Y bueno, no, creo que es una sensación que aún no la puedo describir, es como esa satisfacción, esa felicidad de haber logrado este podio. De verdad que fueron muchos sacrificios, muchas horas de entrenamiento y estar en un podio paralímpico pues ha sido uno de los mayores sueños que pude cumplir. El ciclismo es uno de los deportes que tiene como dos modalidades un poco diferentes, o sea, están en pista y están en ruta. Cada uno necesita como habilidades y requerimientos diferentes. ¿Cuál es tu favorito, en cuál te sientes más fuerte, cuál te gusta disputar, cuál prueba de pronto en la pista y dices, no me gusta? Bueno, sí, nosotros corremos tanto pista como ruta. Obviamente pues la ruta me ha gustado más porque he podido entrar allí, he estado disputando en las Copas Mundo, en los Mundiales, he tenido muy buenos resultados. Entonces le he cogido un cariño muy especial a la ruta porque es donde he podido tener estos podios para Colombia. La pista me gusta también mucho, en Juegos Paralímpicos solo se corren dos pruebas, los 500 metros no lo corrimos porque no es mi prueba fuerte, realmente no la corremos. La persecución es una prueba que ya le he empezado a sentir ese cariño, donde mejoré mi marca personal allí en los Juegos Paralímpicos y la idea es seguir preparándola porque es una prueba muy bonita también. Y cuando corremos los Mundiales me gusta mucho la prueba del Scratch en la pista. Esta no la hacen en los Juegos Paralímpicos pero en los Mundiales sí y es una prueba que también me gusta, también he sido un medallista mundial en esta prueba. Entonces son las pruebas de semifondo las que mejor me van, las que mejor me desempeño y pues las que más preparación tengo. ¿Cómo funciona esa dinámica familiar? Porque tú viajas junto a tu esposo, dejan a tu hija, ¿cómo funciona esto y cómo le han hablado a ella de la ausencia de ustedes? Bueno, ha sido un poco difícil, creo que la que más sufre soy yo, siempre que salgo de viaje lloro. Ella también ya entiende porque ya creció, ya tiene tres años y medio, entonces ya empieza a entender que sus papás se van. La llamamos y obviamente nos dicen me hacen falta cuando vuelven, quiero que me recojan ya. Le hemos explicado que vamos a competir, que es el deporte que hacemos, también le gusta, le hemos enseñado y ya de hecho practica natación y taekwondo. También la metemos por el lado del deporte para que ella empiece a entender y no solamente le digo a ella que cuando grande va a entender nuestras ausencias, pero que se va a sentir muy orgullosa de los papás que tiene y siempre me dicen mami vas a ir a traerme una medalla y un peluche y gracias a Dios casi siempre he podido cumplir como este sueño de mi hija que es traerle una medalla y un peluche que es el que nos dan en la premiación también. Es para ella realmente, ella es nuestra motivación. Gracias a Dios tengo mi mamá y mi papá quienes se han hecho cargo de Isabela y para ella ni siquiera le dice abuela sino le dice mamá también. Ha sido una mamá más para ella, entonces es muy bonito y lo que te digo es un sacrificio bastante duro dejarla porque no son ocho días, quince días, este año han sido meses que no hemos podido estar con ella, pero creo que ya llegará la recompensa de poder compartir con ella mucho tiempo. Eres también un claro ejemplo de la consistencia, o sea seis diplomas paralímpicos para llegar a una medalla, lo que comentabas ahorita en Tokio fue por Photo Finish, que se escapó ese podio, como un mensaje de trabajar y no parar, no desistir hasta llegar así a objetivo. Sí, bueno, los sueños sí se cumplen, a veces se demoran, siempre he dicho hay que persistir, persistir y nunca desistir, si tú tienes clara una meta hay que trabajar por ello, el trabajo constante, la responsabilidad, la puntualidad, creo que es lo que nos caracteriza como deportistas y esas ganas de luchar hasta que cumplamos nuestros sueños. Es muy bonito después de tres años de Tokio haber hecho una preparación y hoy poder decir que sí valió la pena, que sí sirvió la preparación, que sí han servido todos esos sacrificios que hemos hecho. Yo digo que los sueños que tenemos siempre se demoran, pero desde que tú los tengas claros vamos por ellos a cumplirlos, y no solamente en el deporte, sino para la vida diaria, la vida cotidiana, si uno quiere conseguir, no sé, su vivienda, un trabajo, hay que lucharlo, hay que estudiar, hay que persistir y todo se demora, pero pues digo, nada es fácil en la vida, si fuera fácil todo tendríamos pues lo que quisiéramos ya, no es fácil, pero sí sé. Sí, sí nos puedes ayudar con un detalle de la medalla, explicándola, mostrándola cuánto pesa. Bueno, es pesada realmente, bueno, no sé cuánto pesa, pero sí es pesada, como pueden ver y lo dijeron, tiene una parte de la Torre Eiffel, la cual es esta, nos dieron un certificado de que si es así, nos dieron el certificado de que tiene una parte original de la Torre Eiffel, aquí atrás ya pues se ven los ajitos paralímpicos, también trae en braille para las personas con discapacidad visual, aquí en un lado dice París y en el otro lado dice 2024, y esta partecita, como la puedes ver, es la parte de abajo de la Torre Eiffel. Y aquí también un detalle muy lindo que es aquí en el borde, dice la prueba en que competimos, que se llama Parasicling Roan, o sea la ruta, women, mujer, categoría C4, C5, y la carrera, entonces es muy linda porque dice la prueba que se compitió y pues que es de Parasicling. Para finalizar, un mensaje pues para nuestros seguidores de deporte colombiano. Bueno, gracias a todos los seguidores de deporte colombiano por haber estado con nosotros, por habernos seguido, por haber apoyado el deporte paralímpico, por hoy hacernos visibles, de verdad que como decían todos mis compañeros allí en la rueda de prensa, hoy agradecemos a todas la prensa que se ha unido para hacernos visibles, y bueno, a ustedes también muchísimas gracias, mil bendiciones y un abrazo desde acá. Gracias. Vimos con la medallista en Construyendo, ciudad en Bogotá, región Impacto Deportivo. La parte mecánica, hay que nombrarlos también, al delegado, Jaime Silva, y a los demás, al técnico. ¿A quién hay que mencionar, Paula? Claro que sí, en la parte mecánica estuvo Dubana Gudelo, quien nos ha acompañado bastante tiempo al ciclismo paralímpico, hoy le ha estado en varias competencias mundiales, Copa Mundo, y hoy nos acompañó pues a los Juegos Paralímpicos. Es de un gran apoyo, es de bastante importancia, porque desde que la máquina funcione bien, todo sale bien, afortunadamente pues le agradezco a Dubán que dejó mi bicicleta tal cual la necesitábamos para lograr esta medalla. Y pues obviamente a don Jaime Silva, a los entrenadores, al médico, al fisioterapeuta, al metodólogo, siempre digo que es un trabajo en equipo, que realmente se ve reflejado cuando se ven estos resultados, desde que todos trabajemos en equipo, nos entendamos bien, se ven los resultados, y podemos pues generar como ese ambiente tan bonito, como digo, el deporte no es solamente el deporte, sino que es una familia para mí. Además a Dubán se le puede aprender porque era un gran embalador, ¿no? ¿Qué otro consejo? Claro, él fue deportista, fue ciclista, tuve la oportunidad de competir con él cuando estuve en convencional, a Dubán lo conozco desde que empecé en el ciclismo en Bogotá, en el ciclismo convencional, fuimos a correr en Trinidad y Tobago, los nacionales, entonces Dubán es una persona muy especial y lo conocemos desde hace bastante tiempo, entonces pues muy agradecidos con él por haber hecho parte también de este resultado. Y de cierre, en París estuve en los convencionales, la ministra dijo que no, pero no encuentra unos reductores de velocidad ni encuentra policías acostados. ¿Ustedes encuentran esa diferencia cuando corren, Paula? Sí, claro que sí, fue una ruta muy bonita, no había reductores, no había absolutamente nada, gracias a Dios, no, no, no. Es más, en una parte que había un reductor bastante grueso, era en dos carriles, y quitaron uno para nosotros poder hacer bien la competencia, entonces no había huecos, no había peligro de nada afortunadamente, entonces también se abona a la organización de París 2024 por haber hecho logísticamente la ruta para nosotros. ¿Y a quién le brindan la medalla? No, esto de todos, primeramente Dios, mi familia, Bogotá, Colombia, Ministerio, no, a todo mi equipo de trabajo, mis entrenadores, mi esposo, mi hija, Elías, no, esto es para todos y para Colombia.